Doy gracias a Dios por estar con vida, así lo manifestó el conductor de una camioneta al perder el control e impactar contra una estructura metálica. Esto ocurrió en el paso a desnivel de Portesuelo en la carretera norte. Este maniobró por no impactar atrás de un camión, cuyo conductor frenó para no arrollar a un semoviente que se le cruzó en la vía. En la camioneta viajaban cinco personas que gracias a Dios solo resultaron con golpes leves. Crónica TN8 Un semoviente cruzándose el puente, los señores del camioncito, ellos frenan, entonces como yo no tengo la facilidad para ver el semoviente, entonces yo trato de buscar cómo venir a la misma velocidad, pero no pude porque ya estaba frenado el camioncito, entonces me tuve que estrellar contra el puente nada más, para no pegar al combián correcto. Los que tienen animales, tienen que amarrar a sus animales, porque imagínate si hubiera sido algo más peor, hubieran muerto aquí. Ustedes buscan, ahí anda la vaca, por ahí anda todavía. Bueno, pues por gracia de Dios pues no pasó a más, que fueron solo golpes leves y daños materiales.